Brillando los latinos y qué mejor que con boxeo aquí en el Amway Center en la casa de Orlando Magic de la NBA y tenemos suelo de caribeños, el dominicano Delvin Rodríguez envidiéndose ante el puertorriqueño Miguel Cotto en el peso Super World Tour y cada uno tiene su propia agenda escondida, el dominicano Delvin Rodríguez va a querer ganar para melastar entre los mejores del boxeo porque sabe que esa es la oportunidad de su vida y Miguel Cotto quiere borrar la pesadilla de esas dos derrotas y nuevamente encaminarse para un título mundial, vamos a ver qué pasa, estamos a horas del combate. Es la primera vez que vine a pelear aquí al Amway Center en Orlando. Son fanáticos y yo creo que de Miguel Cotto, ¿cómo te llamas? Carmen. ¿Y a quién le vas? A Cotto. ¿A qué le vas? A Cotto, no tú no lo ves, mira, mira el pantalón de arriba abajo. ¿Y cómo va a ganar? Ya tú sabes, es knockout porque el Cotto es knockout, ¿eh? ¿Y dónde están los fanáticos de Delvin Rodríguez? Yo creo que se le va a ser difícil al dominicano. ¿Y no le dan nada de esperanza a sus rivales, el dominicano, no? Le damos cinco rounds. Cinco, oh my God, cinco rounds, vamos a ver qué pasa. Como dije, estaba, me relajé demasiado pensando cuando, cuando entraba a gente, cuando entró a gente, me sentía fuerte y me fui relajando, quise relajarme y me sorprendió con un ancho sorpresivo y eso fue un grave error. Las pegadas, te puedo decir que me sorprendió y ahí fue. En verdad, donde caí, pues el referí no me dio oportunidad de pararme ni nada de eso. Ay, no, como que todos nos quedamos con las ganas de más de Elvin, pero llegó el referí. Llegó el referí para la pelea de una vez, lamentablemente quizás yo, no sé, pero yo pues sentía todavía capaz de pararme. Es una gran lucha, la gente puro rican, dime sobre eso, la emoción. Just feeling good, feeling happy, and being happy for all the crowd, being here today. Se acabó lo que se daba, ya Miguel Cotto demostró que hay todavía Cotto para rato, y aquí están celebrando... ¡COTO! Y créeme que vi muchos cosmáticos de Miguel Cotto esta noche. ¡Adiós!